Otra vez, otra vez, otra vez Aquí estamos, Outlast Tengo realmente miedo, es que esto da miedo, pero esto es por que hay que pasarnos el juego Continuemos Nos quedamos en que nos escapamos de la tipa loca Que nos quiere violar Y no, no, no Habíamos... Escapado de... Básicamente de... What the fuck, what the fuck Habíamos escapado de... No les escuche De ese cuarto de... O sea, en plan de ese lugar de la escuela Acabamos de vivir de una escuela Y pues... Hasta aquí llegamos Shhh, que soy tonto Y pues... No sé ahorita dónde tengo... No sé dónde tengo que ir Escuche a alguien ¿Qué tengo que hacer? Cruzar el puente Vamos Es sencillo Es sencillo, solo hay que cruzar el puente Algo malo va a pasar, eso te lo juro Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ok, no es tan cerca Esto no es tan malo Me voy a caer Te lo juro que me voy a caer Me voy a caer Si no es acá es en la próxima que me caigo Ya verás O si no me caigo Sería rumba O si no es el futuro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Lantof! No puedo creerlo No lo puedo creer, parece broma realmente, y yo lo sabía escuchar. ¿Qué es esa criatura? ¿Qué? No entiendo, un segundo. Perfecto. Lo vamos a colocar como estaba obviamente, pantalla completa y volvamos. Tengo mucho miedo. Guardando, genial. Voy a tratar de no usar mucha batería. Bueno, mejor uso. Algo malo va a pasar. Va a volver a aparecer la tipa de la rancha o algo así. Sí, ya verás que sí. No. 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 Mira, ¿cómo puedo encontrarme camino hacia mi mina? Ya. Tengo que volver y cuando vuelva Si editar estos videos quizás no tuvieran que ver todo esto pero es que no se lo tengo que Tengo que volver Ah que soy tonto Tiene que ser algún otro camino Tengo que volver Tengo que volver Me encanta la hora en Keeper West Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Creo que Tengo que volver Tengo que volver El se despegue el espíritu de Hennetons. El se despegue... ...de la ingeniería. El espíritu de la iglesia. El espíritu de la iglesia. Por favor. El espíritu de la iglesia. ¿Qué es el espíritu de la iglesia? Pues con cuidado. El espíritu de la iglesia. El espíritu de la iglesia. Conocí. Te despegue. Cuidado. Norte. ¿Qué es el espíritu de los hijos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esto te va? No. Me voy a encontrar con algo, pero... Estos autos ya estoy preparado. Que podría salir peor. Ay, batería, que buena onda. Bueno, vamos. Vendaje sano. Una por una, una por una. Sí, 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 sí. Se dice. Ok, ok. Vale, desde todo se me forza batería nuevamente. ¿Cuántas tenemos? Uff, qué buena. Vámonos. ¿Cómo que tenga cuidado con eso? Todo tiene que ver con Dios, el Padre Cristo. ¡Ahí no. No. ¡Suscríbete! ¿De qué voy a hacer? ¿A quién no va? ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Lo llevamos! ¡Lo lleva! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Gracias a Dios, mis Jedi, ahora! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete a mi, señor! ¡Suscríbete a mi, señor! ¡Dale mi boca, Nick! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Dios, por favor, déjame ser tuyo! ¡He es un marco! ¡He es pura! ¡He es el Espíritu del Mesías! ¡Suscríbete a mi, señor! ¡He no ha sido substantiado todavía! ¡He no ha sido... ...bombre! ¡Apréstimo, tenemos que ir a esa cruz! ¡Gracias a mi, señoras y cintas! ¡Vamos a ir a esa cruz! ¡He va a venir a la locustia, ¡Emmaculate a su hogar! ¡He va a nos dar su diapositiva! las palabras sagradas de su enseñanza. Él será sacado a una cruz y morir, y será muerto. Pero él se levantará de nuevo en una carne perfecta. Nosotros vamos comer de esa carne y tomar la comunión de la hermosa. Y ser curados de nuestros pecados físicos. Y nos vamos adquirir esta tierra rompida. Lo siento mucho, sé que para este juego debería mi cámara estar por acá. Lo sé, lo sé, lo siento. Volvamos a lo normal, lo siento mucho. Nosotros hemos preparado todo. Todo está listo para ti. ¿Qué? No lo haces. Por favor. ¿Dónde está tu discurso? Deberías tener un discurso para nosotros. Para nos guiar. Salvation después del final. Un discurso? La verdad. Tu guayas. Lleguen mucho tiempo waiting en ti. Bueno, viejo Nick, supongo que debemos poner esas piernas en ti. Espera, espera, espera. Bien, bien. Eso no es tan malo, ¿no? ¿Qué es esto? Nick, ¿me escucha eso? ¿Es que una cámara? ¿Qué? ¿Una cámara? ¿De verdad? ¿Cómo puedo no verlo? Un cristiano moderno usaría una cámara, no un libro. Esto es nuestro Espíritu. ¿Cómo puedo no saber? Dios, Dios, por favor me de darme en ti. No, 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 no. No, 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 no La historia Bueno pues Siempre es las manos de unos tambores El anterior te cortaron La historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!